¿Qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos en el estudio de la prensa y en esta ocasión nos acompaña la ingeniera Cecilia del Alto, quien es la titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y quien en esta ocasión nos va a platicar de los proyectos que vienen tanto para el Estado como particularmente para el municipio de Reynosa. Ingeniera, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Ingeniera, actualmente están trabajando en la recuperación de espacios públicos que viene dentro del programa Unidos por Reynosa. Díganme, ¿qué fue lo que a ustedes los motivó a decir hay que trabajar en esa estrategia y cuántos son los espacios que planean rescatar? Pues esa estrategia viene del gobernador, de la oficina del gobernador y es un trabajo de todo el gabinete, es un trabajo transversal que principalmente va en los tres ejes del gobierno, en la restauración del tejido social, en la parte de bienestar, en la parte de seguridad y sobre todo en esos dos ejes, bienestar social y seguridad. Entonces se genera o se busca que estas áreas donde había más índices de incidencia delictiva o donde se generaba o nacen o crecen las mismas personas que son delincuentes después se intervinieran con una estrategia de impacto social y es como son los nueve espacios deportivos que el gobernador inaugura el 2 de octubre y que consiste en la rehabilitación de espacios que estaban abandonados y se generan espacios como canchas de básquet, canchas de fútbol 7, canchas de fútbol 11 todas con pastos científicos la verdad son obras de primer nivel también se generan espacios con lonarias, con mesas, bancas para que las familias vayan y convivan y juegos obviamente infantiles, entonces es un espacio familiar que además de generar un espacio de convivencia dignifica la zona, hasta genera plusvalía en la zona porque además de esto además de estos nueve espacios que son los 58 millones se intervino todas las calles alrededor de los espacios, se pavimentaron, se restauró el lumbrado se puso el lumbrado porque a veces estaban las lámparas ya sin el cargado y también las avenidas para accesar a estos espacios también se rehabilitaron así como se sumó a esta estrategia de prevención por Reynosa la rehabilitación del pavimento, recarpeteo, bacheo en varias avenidas importantes de Reynosa como son la Avenida Hidalgo, Colosio, Mil Cumbres, Río Purificación, Río Mante, entre otras que bueno el gobernador lo que quiere es que se mejore la movilidad, que se mejore la imagen urbana del municipio de Reynosa en especial y también se extrapoló esto a otros municipios en ese sentido el distribuidor vial ya que está implementado y que inauguraron hace poco ¿cuáles son los beneficios que ustedes han visto en la ciudadanía y en Reynosa con este importante puente? bueno en primer lugar es una solución vial aunque se ha percibido que la gente lo ha tomado como una obra de impacto de imagen urbana es una obra que tiene un diseño pues de gran impacto, el gobernador era lo que buscaba y bueno solucionaba según estudios de tránsito el conflicto que había con la Avenida Mil Cumbres y con el Pasito es una parte de una solución vial integral de todo el municipio de Reynosa y pues definitivamente ese primer paso, con esto no se soluciona todo el tráfico que hay en la Avenida Hidalgo pero se está haciendo un estudio de ordenamiento vial que está por entregarse a CEDUMA a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que de ahí se arrojarán los puntos críticos a ir abordando en tema de infraestructura y de soluciones viales a nivel para ir atacando y disminuyendo el tráfico que hay en el municipio de Reynosa en especial la Avenida Hidalgo en esto de la imagen urbana que también viene de la mano con el desarrollo económico el centro de convenciones, dígame cuál es la meta, el paso que ustedes tienen previsto para llegar a la conclusión de este importante centro para aquí para Reynosa Sí, este es un proyecto que apunta al desarrollo económico de Reynosa y cultural también es toda una estrategia del gobernador y que pues también es algo que merecían los reinocenses es un proyecto también de gran impacto visual y ahorita estamos al 56% de avance la meta es terminar el primer trimestre del próximo año Y en cuanto a salud, la jurisdicción sanitaria que también es otro proyecto que se anunció este año Así es, ahí estamos al 40% de avance ya en trabajos del segundo nivel de la jurisdicción esta es la primera, se programó la primera etapa por 33 millones de pesos falta un monto adicional para culminar el 100% y la Secretaría de Salud está gestionando este recurso Si el gobernador así lo designa y se da, pues entonces estaremos terminando el 100% próximo año la jurisdicción sanitaria, que es un proyecto también que ya necesitaba Reynosa Ingeniera, algo que nos pueda contar de algunos proyectos que vengan para el año entrante particularmente para Reynosa Así es, está el complejo de seguridad que está por licitarse en las próximas semanas es un proyecto de 250 millones, ya se había comentado en algún momento y es para que residan aquí el cuerpo de seguridad del Estado este, habrá habitaciones, áreas de esparcimiento, áreas de entrenamiento, adiestramiento para todo el personal de seguridad este, y pues bueno, también para las, espacio para las unidades es un proyecto también que busca fortalecer, cuidar a los elementos de seguridad del Estado y pues toda la estrategia de seguridad estatal Por último, pero no menos importante, ya viene el cambio de gobierno a nivel nacional ¿Qué es lo que ustedes esperan, o cómo esperan que le vaya a Tamaulipas en cuestión de presupuesto destinado para la obra pública? Pues esperamos que por lo menos recibamos lo mismo que recibimos este año Este, yo creo que se gestionará igual como se ha hecho siempre buscando pues el beneficio y el progreso de Tamaulipas que se busca también, sabemos que se busca también desde la Federación y seguramente se coincidirá en esto, en estas metas que se tienen y en los proyectos que se tienen, este, desarrollados para Tamaulipas Muy bien, ya la escucharon, ella es la ingeniera Cecilia Delato quien es la titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y a quien le agradecemos su tiempo y su presencia en el estudio de la prensa Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes Gracias Gracias